y para caer o no al precipicio nos llega Patricia García y Pedro Flores como bailarines ¡Epa! Bienvenido señor Pedro Flores Un placer, Patricia, bienvenida Qué bueno que haya venido con su hermanito? No, no es mi hermanito ¿No es su hermanito menor el señor? ¿Cómo? ¿No es su hermanito menor? No. Ah caramba, Pedro, lo que pasa es que usted mete, como dice por ahí mete la cova, ¿verdad? Caballero, ¿desde cuándo usted está en el mundo del baile? Hace cuatro años ¿Hace cuatro años? ¿Y lo ha hecho desde el punto de vista académico o simple y llanamente por oído? No, talento de nacimiento ¿De nacimiento? ¿Pero no lo ha practicado así en una academia ni nada de esto? Nato. ¿Y baila todos los géneros? Todos los géneros. Muy bien ¿Quiere dedicar esta actuación a alguien señor? A doña Gumercinda A doña Gumercinda, muy bien A tu muerte natural Ay, no se meta con esa señora ¿Y usted quiere dedicarle la actuación a alguien? Sí, a mi hermosa familia ¿Qué dijo, Dani? ¿Qué dijo? A que vuelva, repita eso que quedó muy lindo A mi hermosa familia Yo quisiera decir lo mismo Pero todos en mi casa son feos No, no, mentira Yo quisiera decir lo mismo Ay, bueno, yo también quiero aprovechar Saludar a mi familia toda en plena Que siempre está ahí, me apoya en todos los momentos Una lástima que todos estén muertos ya Todos los tengan en la huella Ya Ya, qué cosa tan Bueno, necesitan un sitio en particular Colóquense, por favor Ahí está Y su tiempo empieza con el reloj Ya, let's go, get it out It's summertime Ladies looking hot Shaking up water Cuts And it's happening in Cuts Come on There's been standing there You know that I can feel it come through I know no hope what's happening If I'm tripping and you hit Oh, this is my impression Just like he's going to come I can keep this conversation ¡Gracias! 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 Yo le voy a decir una cosa, yo estoy gratamente impresionado y conmovido y esta pareja es una demostración de la grandeza que tiene el ser humano en su corazón. Así que para ellos, un muy fuerte aplauso. ¡Gracias! Yo con mi metro ochenta no podría hacer ni la mitad de lo que hacen ustedes, ¿ah? Señor Chacalito, ¿qué tiene para esta pareja? Aplausos, primero que todo. Síganla así, muy buena actitud. ¡Se la comieron! ¡Bien! Doña Comersinda. La verdad es que yo estoy impactadísima. Este, me impresiona... Chico, me impresiona porque es que es tan fácil querer hacer las cosas bien. Y empeñarse en hacerlas. Ustedes son una muestra... A mi me encantó, esto fue una superproducción. ¡Hasta unos popurrí botaron! O sea, y la cosa armadita, montada, coreografiada. De verdad, bellísimo. Yo los felicito a ambos. Por supuesto que no los voy a mandar al precipicio. ¡Guanga! ¡Guau! Bueno, imagínense ustedes. Es impresionante, de verdad. No tiene nada... No sé qué decir porque me quedé... ¡Que usted no diga nada! ¡Ya salió ella! ¡Que usted no diga nada! ¡Pero usted no habló tranquila! Déjenme a mí expresarme, por favor, señora sarcófago. ¡Guau! Este bailó muy bien, extremadamente perfecto. Me pareció una cosa impresionante. Es más, yo creo que mi mánager, el Moreno Micro, lo va a contratar pronto. No se extrañe. Así que los felicito y vamos a ver, párense allí, a ver si pasa algo. Caballero, ahí, un pie... No, en cada punto. ¡Atención, el jurado vota! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Se salvaron! ¡Qué buena esperanza! ¡Muy bien, Sergio Pedro! ¡Solo un minuto, si estamos de vuelta con más! ¡Solo un minuto! ¡Solo un minuto, sieff! ¡Solo de hosting! ¡Se tras fin!